Hola a todos, soy Arantxa Lea, trabajo en Seoverlife y hoy estamos aquí para hablar de las webcams bueno, en realidad vamos a hablar de una de las webcams porque estoy aquí para pediros ayuda saludo de paso a todos los seguidores que tienen las webcams que están súper activos en las redes sociales y que nos conocemos a través de los chats y vamos a pediros ayuda para una de las especies que seguimos a través de webcams que es el halcón peregrino en Seoverlife llevamos muchos años haciendo el seguimiento de halcón peregrino urbano en Madrid y cercanías ya que la especie está amenazada y está en un grave declive por eso pusimos en marcha este seguimiento pero de todas formas este seguimiento lo hacemos de forma altruista o sea, no tenemos un proyecto asociado y para poder hacerlo mejor y poder renovar materiales que tenemos ya un poquillo gastadillos lo que hemos pensado es poner en marcha una campaña de micromecenal para que salgamos todos beneficiados los halcones, vosotros y nosotros podamos hacer el trabajo en condiciones ¿qué vamos a conseguir? pues vamos a conseguir una nueva webcam para los halcones de la ciudad de Madrid para que podáis ver todo el seguimiento, toda la cría y con una cámara de calidad y en condiciones y aparte de eso lo que haremos también será dar charlas para acercar a varios colectivos en centros educativos y colectivos en riesgo de exclusión ya que consideramos que es muy importante acercar la naturaleza y hacer educación ambiental y además a través de una herramienta como el halcon peregrino que entusiasma a todos ¿qué vamos a hacer? pues eso, podremos comprar la webcam podremos renovar materiales como las anillitas que tengo aquí comprarlas de mejor calidad y hacer todo el seguimiento y luego además si colaboráis y ya los que colaboren con más dinero pues tendrán incluso el premio de poderse venir a uno de los marcajes que haremos el año que viene de los pollitos de halcón que como habéis visto son muy chillones, muy gritones y muy comilones así que nada más esperamos que podáis colaborar en el enlace que tenéis aquí abajo y el año que viene pues tener una webcam estupenda y poder seguir a otra pareja más de halcones de Madrid así que muchas gracias a todos y nos vemos